Primicia, Primicia junto al combate que le pertenece a mi grupo amigo, Ancon. ¡Aquí estamos! Con falsa alegría, así, así, así mi amor, como goza, Helmer, con sabor. ¡Aquí estamos! Yolita Roxanita Para toda la gente alegre, con cariño, es el grupo Alcon. ¡Primicia! Con más fuerza que nunca Yolita Roxanita Yolita Roxanita Yolita Roxanita Yolita Roxanita Yolita Roxanita ¡Doctor Pablo! Yolita Roxanita Yolita Roxanita ¡Suscríbete!